Y sabes que mi amor, estoy mejor desde que te perdí ¿Qué tal que no me hubieras traicionado, que no me hubieras tocado llorar? Seguramente acabarías a tu lado, y lejos de saber lo que es amar ¿Qué tal que tú hubieras visto un lindo, en medio de esta oscura falseta? Mis martes no serían como domingos, y no sabría de un beso de veredad Pero es por algo, todo tiene un porqué Tu arrepentida, yo ya te olvidé Sin darte cuenta, tú me hiciste un favor Fue tus mentiras, pero las puertas, por donde te alamó ¿Qué tal que te hubieras visto un lindo, en medio de esta oscura? ¿Qué tal que tú hubieras visto un lindo, en medio de esta oscura falseta? Mis martes no serían como domingos, y no sabría de un beso de veredad Todo es por algo, todo tiene un porqué Tu arrepentida, yo ya te olvidé No puedo odiarte, si aprendí por ti Por nada cambió lo que he ganado, desde que te perdí Ah, 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 ah Música 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 Música